Las aventuras de Fossi, Mossi y Toti en Estambul Ya llegamos Sí, ya voy, ya voy, aquí voy Hola Hola Uno, dos, tres Ella es Mandalina, es mi hermana y él es mi hermano Fossi Habitación dos Sí, entiendo, claro Nos vemos Nos vemos Adiós Mandalina Entra, entra, entra ¡Oye, Fossi, Mossi! ¡Ven! ¡Ay, Fossi, Mossi! ¡Tu equipaje! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Métela, Fossi! Sí, sí Arriba, quiero dormir Fossi, Mossi, Toti Mandalina, abre ya No, espera, Fossi, Mossi, Toti Debemos cambiarnos Lo haremos rápido, rápido, rápido Sí Y comemos luego Rápido, rápido, rápido No se tarden Sí ¿Seguro? Sí Nuestro cuarto Inténtalo No responden Marca de nuevo ¿Aún no? Este Ahí suena tu Entiendo Anda, Fossi, Mossi Y así está bien No encuentro mi ropa No es mi maleta ¿Qué? No le hagas caso A ver Se descompuso mi maleta ¿Cómo que se descompuso? Ven acá A ver Les digo que no puedo encontrar mi ropa Si no la encuentras No vas a comer No, Marca de nuevo Anda, anda Pero ese no, Mandalina Este, este Estoy lista para irnos Se los había perdido Fossi, Mossi Ven, ven, ven Fossi, Mossi Ven, ven Hola, señorita musculosa ¿Cómo está? Oiga, musculosa Acaba de enviarme la abuela Fossi Y ya a ejercitarme aquí ¿Sí? A ejercitarme Esto será bueno para ejercitarme ¿O no? Deja eso en paz Será después Después iremos al jardín Sí, excelente Empezaremos con esto Empieza tú Anda ¿Y cuándo usaremos esta cosa? Por favor, deja eso para luego Ahora empezaremos con esto Anda, arriba Fuerte, fuerte Possi, Mossi, no te golpes la cabeza Inténtalo Anda, sí, anda Sí Cuidado, Possi, Mossi Cuidado Tranquilo ¿Cuándo vamos a jugar con esto? ¿Qué dejes eso en paz? Más tarde saldrás Pues está bien Possi, Mossi, así No te golpes la cara Cuidado ¿Estás listo? Listo, claro Con esto Haces así Oye, oye Yo puedo Yo puedo Sí No, 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 no Aguarda Olvídalo, olvídalo Olvídalo ¿Es con esto? Con esto Un balón, un balón Sí, ¿pero cuándo? Vamos a jugar con esta cosa ¿Qué dejes eso? Luego jugarás con esto Te lo aviento Sí, estoy listo ¿Listo? Listo Cuando lo aviente me lo devuelves Hecho ¿Sí? Ja Oh Fossi, Mossi, responde Sí, respondo Otra vez Ja Ay Fossi, Mossi, responde Toma este, Toti, toma A ver, responde, Fossi Olvídalo, otra cosa ¿Y cuándo con esto, Toti? Basta que luego en el jardín Inhala Sí Exhala Exhala Inhala y exhala Y ahora Listo Doscientos kilos No podré cargar tanto peso Fossi, Mossi, no Espera No podré cargar doscientos kilogramos Tranquilo, tranquilo Yo lo haré Sí, acércate, acércate, acércate Aquí voy Voy a cargar ¿Sí? ¿Y qué debo hacerme en las manos? A ver, yo te ayudo Ya no, Fossi, Mossi, ya no Está bien Haz esto Las tuyas Ahora Excelente, la señora musculosa logró levantar doscientos kilos Ahora tú, Fossi, Mossi, tu turno Yo quiero jugar un poco con esto Que después jugarás en el jardín Sí, sí Oye Déjame jugar, Toti Vamos a jugar Deja eso e inténtalo Pero quiero jugar un poco Jugar un poco Será en el jardín Vas a levantar doscientos kilos Anda, Fossi Vinala Está pesada No quiero Tienes que respirar ¿Listo? ¿Toti? ¿Toti? ¿Estás burlándote? ¿Tayo? Si son doscientos kilos Todo fue un engaño Olvídalo, mentirosa Ya me voy Fossi, Mossi Pero era un ejercicio nada más Levantar pesas, Fossi, Mossi No quería que tú Fossi, Mossi Vamos a jugar con esto Fossi, Mossi Vamos al jardín a jugar Fossi, Mossi Ven ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Qué tal? Hoy me acompaña Misho Y también Amir Mis amigos Misho y Amir Harán el desafío del huevo Y es el siguiente Aquí tengo seis huevos Cada uno tiene Una tarjeta como esta Y un huevo Tenemos aquí Tres huevos servidos Y tres huevos crudos Crudos Sí Y vamos a ver Cada uno toma un plato Uno, dos y tres Y abrirán esta tarjeta Y van a leer lo que dice Tienen mensajes diferentes Algunas tienen preguntas Y otras más bien Tienen desafíos O adivinanzas Y así Y Misho y Amir Van a realizar Lo que diga Cada una de las tarjetas Si responden bien O superan el reto El huevo se va a quedar aquí Justo aquí en el plato Así no va a pasar nada Y si no lo hacen bien O si no superan el reto El huevo se estrella No Recibirán un huevazo en la cabeza Uhhh ¿Los dos están listos? Sí ¿Listos? ¿Sí? No, aún no ¿Prefieres esperar? Sí, prefiero esperar Ya estoy listo Bien Uno, dos, tres Sí Juguemos Papel o tijera Yo gané Misho empieza ¿Cuál escoges? Este ¿Ese plato? Pregunta para Misho Sí ¿Cuál es la capital de Francia? París ¡Bravo, Misho! ¡Uh! Tu turno, Amir Escoge el que quieras Escoge este ¿Necesitas ayuda? No, no Veamos qué dice Un reto ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Tienes que Tocarte el codo Con la lengua ¿En serio? No, no puedo Aquí tienes a Amir Gracias ¿Tienes que Estrellártelo en la frente? Puedes estrellártelo donde tú quieras ¡En la cabeza! Uno, dos, sí ¿Me quitan los lentes? Yo me los quite ¡Con fuerza! Uno, dos, sí Otra vez No hay nada ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Dale, dale, fuerte! Lo haré con las manos No, no, no Dale Sí, dale ¿Se rompió? No ¡Es un huevo hervido! ¡Y quitamos uno! Nos quedan solo cuatro platos Y el turno es de Misho Ahora eliges tú Este Vamos a ver qué dice ¿Qué es esto? Misho Vas a perder ¿Eh? Vas a perder ¿Eh? ¿Qué vas a perder? A ver, Misho Te sentarás en una silla Sí Levantarás el pie derecho del piso El derecho Y harás movimientos circulares a la derecha y al mismo tiempo ¿Qué? Vas a dibujar el número seis con la mano derecha así de fácil Si ganas o si no La, 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 la Estoy listo Anda, Misho, ¿listo? Sí, estoy listo ¿Comprendiste la actividad? Sí Con una pierna darás vueltas Perdón, hacia el otro lado Perdón, hacia este lado Sí Y dibujarás el número seis así, así, así Adelante, Misho, ahora Sí Creo que no puedes No, no puedo No Lástima, Misho perdió Un huevo Es ¿Creen que es un huevo crudo o un huevo cocido, eh? Hervido Sí Dime tú Anda, rómpelo, rómpelo ¡Dale duro! ¿Qué? ¡Era hervido! Así es ¡Hervido! ¡Bravo, Misho! ¿Tienes algo? Rápido, rápido, rápido Ya lo quitaste todo, ¿ya? Voy ganando, voy ganando Y es turno de Amir Dime ahora Solo quedan Solo queda uno hervido Y aún quedan dos crudos ¿Todos están crudos? No sabemos hasta romperlos Solo que Si hay Aún dos huevos crudos Quizá este, quizá este, quizá este Sí Nadie lo sabe Sí Tu turno, Amir Este ¿Este? Sí Intenta repetir esto Se le echa leche para café Y café para café con leche Lo vas a repetir cinco veces Leche para hacer café Leche para hacer café Leche para hacer café Leche para hacer café No, se equivocó Y café para café con leche Un huevito Veamos Fuerte Fuerte Aquí voy Fuerte ¿Qué es? Sí No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Otro huevo hervido Miren eso Excelente Qué suerte Estaba hervido Ya que Amir sacó otro huevo hervido Qué suerte Entonces creo que estos dos huevos son crudos Ni modo Bien, Misho va ahora Dime, Misho Anda Dilo, 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 dilo Pongan atención a la pregunta ¿Es déficit? Sí, algo ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón? Sí ¿O un kilo de hierro? Qué sencillo Un kilo de algodón ¿Qué? ¿Verdad? Un kilo de hierro ¿Por qué razón? Dijiste antes que un kilo de hierro no era tan pesado No es cierto ¿Un kilo de hierro? No Son iguales Muchachos, son iguales ¿En serio? Pesan un kilo Pero el algodón es más ligero que el hierro Sí, pero el kilo de algodón es grande, Misho Pero el hierro es más pesado Sí, pero el peso de un kilo es igual Un kilo de hierro es así Y un kilo de algodón es muy grande Significa que Misho perdió Anda, Misho Te deseo suerte Sí Ese no está hervido, Misho Pero está duro Anda ¡Ah! ¿Ya? Hazlo ¿Era hervido? Estaba hervido, sí Todos estaban hervidos No es hervido Sí Ahora, ¿cuántos queda? Le toca Anda, a mí le toca Ese Sí ¿Qué hay? Entre el cielo y la tierra Yo digo que entre los dos puede haber aire ¿Aire? No, no ¿Qué es no? No ¿Te doy la respuesta? Sí ¡Guau! ¿La letra Y? Entre las palabras cielo y tierra Cielo y tierra Entre cielo y la tierra Entre cielo y la tierra Entre cielo y la tierra Es la Y Entre el cielo y la tierra Entre el cielo y la tierra Entre el cielo y la tierra Es la Y Sí Está bien Yo me disculpo, pero ni hablar así es el juego Acércate No, no los eches, ¿eh? Fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte ¡Ay, me tendré que bañar! Está bien Ya se acabó Escríbanos sus comentarios Ya me sucié las manos Sobre lo que opinen del juego ¡Qué asco! Sí Y no olviden suscribirse ¡Pero hagan ganar un juego, niño! ¡Suscríbete al canal!